Hermanos y amigos, que Dios los bendiga, ¿cómo están? Mi deseo es que se encuentren muy bien, gracias a todos los que nos siguen, a todos los que se van a agregar, ¿verdad? A nuestro canal, pues desde ya, pues que Dios los bendiga grandemente, que Dios derrame muchas bendiciones en sus vidas. Bueno, yo en esta ocasión traigo un coro bien conocido, gracias a los que nos han estado escribiendo, lo que les ha gustado, pues el tutorial que hice hace poco, en el año 28, ¿verdad? Gracias a Dios que nos salió bien, como les dije, no la había escuchado yo, pues en el ámbito de que, ¿cómo les puedo explicar? De yo cantarla, pues, o de yo tocarla, tal vez ya la he escuchado, o sí, nada más, pero tenía años, tal vez, de no escucharla, pero gracias a mi hermano, ¿verdad? Que nos pidió esa alabanza y que, bueno, está siendo de bendición, pues, y que lo bueno es que, o lo que queremos es que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, en esta ocasión traigo un coro, y es, más que todo es para el hermano José Lara, él me ha pedido cómo acompañar el coro Renuévame, y el asunto está también de que hay un poquito de dificultad con los tiempos, yo voy a tratar de hacer otro tutorial en otra ocasión, para más o menos explicarles cómo podemos hacer para, con respecto a los tiempos, ahorita, en la alabanza de adoración, pues, es un poco complicado el tiempo, porque acuérdense que es una alabanza, las de adoraciones son alabanzas lentas, son alabanzas que van despacio, entonces tenemos que tratar la manera de podernos ubicar bien en los tiempos, entonces, la alabanza que traemos la vamos a hacer en, 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 en do mayor, ¿verdad? para que no sea muy complicado, ya para entonar, ¿verdad? Ok, la alabanza no lleva mucho, eh, muchos problemas, vamos a ver cómo es que va, miren, fíjense bien en las notas, vamos a hacer en do mayor, las acordes son los siguientes, Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, Renuévame, Señor Jesús, pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Necesitamos de ti, Ok, y es todo lo que lleva la alabanza, ¿verdad? Pero tal vez alguno de ustedes dijo, y esa nota va ahí, y ese acorde va ahí, bueno, aquí, el oído manda, ¿verdad? Y el oído es importante, Y también cada alabanza trae sus propias notas Tal vez cuando las escuchamos nosotros Porque este es un coro desde hace años Es un coro bastante viejito Que se tocaba normal, ¿verdad? Sin tanto ponerle tantos adornos Sin ponerle tantos acordes Tal vez se tocaba nada más con tres o cuatro notas O solo con tres notas pueda ser Pero le podemos agregar más notas, ¿verdad? Y es lo que tal vez algunos van a ver diferencias, ¿no? Pero si lo escuchan mejor, pues es mejor mejorar, ¿verdad? Para que lo escuchemos mejor Ahora, las notas que van Do, re, nue Ahora hacemos Fa, re, nue Ahora Sol, Señor Ahora La menor, Jesús Luego bajamos Lejamos Sol Después de La menor Sal Do Pon en Mi Re menor Tu corazón Hacemos Sol Ahora Do Porque todo Solo que hay La menor Dentro Dentro De Mi Necesita Re menor Ser cambiado Señor Hacemos Sol, ¿verdad? Y luego regresamos a Do Porque todo Lo que hay Dentro de Mi La menor Sol Fa Necesita Hacemos Sol Más de Ti Ok Usted está aprendiendo a tocar piano Cada piano tiene una caja rítmica Si usted Le está costando Tener un tiempo Yo aconsejo Que usen la caja rítmica Aquí tengo Star Esa es la caja rítmica Déjeme ver el tiempo Como está Está 60 el tiempo Entonces Podría ser Un buen tiempo Para este coro Quiero que se fijen bien Vamos a ver Si le bajamos Un poquito El tiempo Porque es lo que tenemos Que nosotros Ir viendo Renuevame Señor Jesús Ya no quiero Igual Si ustedes se fijan Vamos al tiempo Renuevame Renuevame Señor Jesús Ponme en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita amar de ti Ustedes Ustedes se fijan Está excelente El tiempo Entonces Usted lo que tiene que buscar Es un tiempo Que seguir Para que logre Proyectar su oído En lo que va a ser Al principio No va a costar Es más Cuando cantamos coros alegres La voz va más adelante Y los términos Los estamos haciendo atrás O hacemos primero Los términos Los cambios De los términos Y luego después Venimos a hacer Y vamos en la voz Más arriba O sea Es algo que Lo podemos regular Haciendo estos ejercicios Podemos decirlo De esta forma Usando el piano Digamos Si yo le pongo La melodía A la Ahorita A la alabanza Digamos Yo le pongo Cómo trabaja La caja Se va a escuchar así Remuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual O sea Se fijan Paga el tiempo Renuévame Señor La menor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo Todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo Todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti ¿Ok? ¿Ok? base que ustedes pueden usar para no salirse de los tiempos. Cuando ya lo tengan, ya vamos a comenzar a hacer nuestros propios tiempos, ¿no? Entonces ya ustedes allí logran acoplarse bien a los tiempos, trabajamos, ¿verdad? Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita Necesita más de ti Necesita más Necesita más de ti ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Bueno, espero que les guste, espero que les pueda servir en algo. Más que todo es que podamos agarrar un tiempo que podamos agarrar un tiempo o cómo hacer para poder tener un tiempo de poder agarrar cualquier alabanza, de adoración que sea, le podemos dar un tiempo que nosotros mismos le podemos poner, pero tenemos que nosotros educar nuestro oído para ver bien los tiempos como van y adónde hay que hacer los cambios correctamente. ¿Ok? Cuídense mucho, ya saben, sigamos aprendiendo juntos, que Jehová Dios me les bendiga y adelante siempre en el Señor. Dios les bendiga.